Entonces cerramos los ojos Y la primera instrucción es simple y sencillamente darnos cuenta que estamos en este salón Que ustedes ya han tenido muchas actividades el día de hoy Que probablemente tuvieron exámenes, alguna presentación Que a lo mejor tienen ahí algún problema En alguna materia, o incluso en casa, o con los amigos O al contrario, a lo mejor tienen pendientes Al rato tienen alguna cosa importante que hacer Pero a pesar de eso, lo único que quiero es que se den cuenta que en este momento Están acá Y así sencillamente nos damos cuenta que estamos respirando Esto es que cada vez que inhalamos Podemos sentir como el aire Entra por nuestras voces rasales Rasales Y cuando exhalamos Sale por las miras Inhalamos Incluso podemos seguir un poco el aire como llega hasta nuestro abdomen Venido y infla Y exhalamos Y va de regreso por el abdomen En el diafragma Y sale por nuestras voces Toda la atención Toda la atención sobre la respiración Y si cualquier otro pensamiento Recuerdos, circunstancias, emoción Quiere acudiarse de su atención Simplemente dense cuenta que esto ha sucedido Y traigan de vuelta la atención Al ejercicio Ahora sin abrir los ojos Van a poner la pasa en la palma de su mano Y simplemente la van a dejar en medio Y fíjense lo que vamos a hacer En este momento ustedes van a trasladar Van a llevar toda su atención De la respiración Al sentir que ustedes tienen un objeto en la mano Y como se pueden dar cuenta que está ahí Que incluso pueden sentir su peso Por mínimo que este sea Y ahora puedo incluso empezar a jugar un poco con él Con mis manos, con mis dedos Y entonces toda mi atención ahora se centra En la textura de este objeto Veo que es rugoso Observo si es suave, si es oscuro Que toda mi atención esté en esto Y ahora voy a colocar la uva pasa Justo en medio de la lengua Y la instrucción es exactamente la misma Ahora nada más deben trasladar Llevar toda su atención A esta parte del cuerpo Y notar las sensaciones que produce La pasa en su lengua De hecho intenten pensar Como si fuera la primera vez Que están comiendo una pasa Y no se enfoquen tampoco tanto En si la experiencia es agradable o desagradable Si el sabor les gusta o no les gusta Sino que sí